Uy, el final, el final, el final, que nos trae, que nos trae, que nos trae... ¿Qué será? ¡Ey! Yo soy Mark y bienvenidos a un nuevo capítulo o algo especial. Como están viendo es de Crash 1 y ahorita por el momento están en el Crash 2. Pero, algo muy especial que me ha tardado desde que comenzamos Crash 2, que ha sido esta semana creo. Y que es básicamente que me he pasado todos con el diamante, que ha sido complicado, ¿no? Lo siguiente. Y el motivo de esto es porque quiero saber lo que hay en esa misión antes de enfrentarnos al neocórtex. Así que vamos para allá, ven aquí hice ese. Como ven tengo todos los diamantes. Y ha estado súper complicado pasarme, en especial lo de los colores. Es porque aquí no tienes que morir ni una sola vez. Entonces, uuuh, súper complicado, ¿eh? Súper, súper complicado. También desbloqueamos este, que yo lo hice fuera de cámaras. Fuera del gameplay para... Ya, para no pasarlo por aquí. Pero hicimos todo y el día de hoy vamos a hacer The Great Hall. Que nos piden básicamente todos los diamantes para pasarlo. Pero yo creo que va a ser una misión algo padre, algo divertida. Espero. La verdad no he visto lo que hay. Y estoy un poco nervioso, ¿eh? No sé si la misión esté difícil, si esté fácil. Sí, me lo voy a pasar. Espero que sí. Vamos para allá. Tiriti, la musiquilla. Vamos, vamos Crutch. Vamos. Por eso me gustara que dejaran un like. Básicamente por todo el esfuerzo que hice. Porque, uuuh, la verdad es que estaba muy, muy complicado. Joder. Y como me tengo 97 vidas, pues pasándome todo el juego otra vez. Hice vidas y vidas y vidas intentando. Pues entre manzanas y todo. Pues tenía un montón de oportunidades de agarrar vidas entre bonos y todo eso. Pues ya. Y me callo y vamos para allá rápidamente. Estos de colores, pues les digo que me costó un... Un huevo. En la mitad del otro. Vamos. 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 Y vamos. Y vamos. Y vamos. Y vamos. Y vamos. Uy, el final, el final, el final. ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae? ¿Qué será? Vamos a ver. Cargando. Espero que esté padre la misión, ¿eh? No dice nada de pistas. Entonces. Uy, chiqui, mi amor, bebé. Caminó a ver a Lola. Te extrañé, Lola. Y... ¿Ya se van? ¿A dónde? Luna de miel, yo creo. Uy, crach. Que te iba a dar un beso y que te fuiste. Bien. Papu vendió las ruinas del castillo de Cortex y un promotor turístico lo usó de sus casas grandes para abrir una tienda de tallas grandes en la isla. Ok. Después de una intensa terapia de nociones estúpidas, el Dr. Coco escribió el aclamado libro a través del ojo del vórtice, un estúpido de la evolución rápida y sus consecuencias. Bien. En Kuala Kong se mudó a Hollywood y firmó un contrato cinematográfico de promociones universales. Actualmente está trabajando con un logopeda. Con un logopeda mejora su no sé qué. Peace Trip se mudó a Chicago, donde ahora posee una empresa recogida de basura que opera en toda la ciudad. Ok. Tras la desesperación de su mentor, el Dr. Nitrus, vio su descubrimiento y vio su pasión servir cocteles. Es verdad, porque mezcla. Entonces, pues bueno. El mundo no ha vuelto a saber nada de cortes desde que Crash frustró sus planes. Yo sí, yo sí. Pero los genios malvados son más difíciles. Sí, sí, ok, 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 ok. Y ya está. Really, nigga? Are you kidding me? Que sea una misión, por favor. Y si no, pues bueno. Ah, pues... Me acabo de trollar. Sinceramente. Pensé que iba a ser un... Algo. Más interesante. Pero nos dijo la vida de todos y ya sabemos lo que es. Bueno, yo creo que le vamos a estar trayendo por aquí un video algo cortito. Es algo especial que me ha costado demasiado y sinceramente esperaba algo más. Pero no importa, dejen un like, suscríbanse. Y a las 4 traigo video de Crash. Que ya vamos en el mundo 2, que está súper complicado. Y el episodio que viene mañana... Complicado, ¿no? Lo siguiente. Lo dejamos por aquí. Cuídense mucho. Pórense muy mal. Y nos vemos muy, muy pronto. Muy pronto. Por acá. Adiós. Adiós.